El mensaje que el miércoles el gobernador les indilgó a los diputados locales y federales fue que se pongan a trabajar y contribuyan con su actividad para garantizar un Estado próspero. Fue el primer acercamiento oficial, la primera llamada armónica entre el titular del Poder Ejecutivo y los diputados y diputadas que integrarán la 68ª Legislatura de Chiapas y la 65ª del Congreso de la Unión. Ambos están integrados en su mayoría por el Partido Morena y el cuestionado y señalado como ventajoso a nivel nacional, el Partido Verde Ecologista de México. La reunión, ya esperada por los legisladores, sirvió en primer lugar para que el gobernador conozca a todos y todas. También es la convocatoria a la unidad a realizar gestiones, a realizar leyes que sean de beneficio social, no para sacar provecho de las circunstancias. El gobernador Rutilio Escandón fue tajante al decir que en Chiapas se acabaron los tiempos en los que las autoridades actuaban de forma arrogante y prepotente. Si algo tiene esta administración, ha sido disciplina y compromiso. En el peregrinar de los diputados locales, no ha trascendido que sus propuestas alcancen la máxima temperatura política, social y económica para cooperar con el desarrollo de la entidad. Los federales no tienen una sola iniciativa que haya trascendido fronteras, que haya ayudado a Chiapas a salir avante. El que el mandatario haya invitado a los representantes del pueblo a trabajar en unidad para responder a los legítimos intereses de los ciudadanos es que intenta hacerles entender que no deben conducirse solos y sin rumbo. Ha llegado el momento para saber de qué están hechos. El país se encuentra en crisis, pero es hora de unir esfuerzos y propiciar que la economía se reactive, que el campo salga de su letargo, que la policía combata la delincuencia y que los nuevos diputados y diputadas sean honorables personas trabajadoras y productivas.